Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presenta MiCondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar con más inquietudes de nuestras vecinas y nuestros vecinos en este gran condominio que se llama Venezuela. El vecino Rómulo Vázquez, desde Vallefresco, en Carayave, Valle del Tuy, plantea ¿El recibo de condominio se puede expresar en bolívares y dólares y se pueden indexar, Elía, las deudas pendientes? ¿Qué responderías, Antonio? Son dos cosas diferentes, vecinos. Si ustedes ya tomaron la decisión y vieron en el canal de YouTube de MiCondominio.com todas las recomendaciones del doctor, de diferentes abogados y contadores y usted ya sabe cómo hacerlo, cómo tomar la decisión, sea vía carta consulta o sea vía asamblea presencial o también telemática. Usted ya tomó la decisión de utilizar el dólar como valor referencial externo para preservar el valor de los aportes de los vecinos. Ya usted no necesita plantearse el tema de la indexación, que es un camino más engorroso, más complicado y mucho mejor. Por eso MiCondominio.com lo ha recomendado, es esto de utilizar el dólar como un valor referencial externo. Y es muy conveniente que tú reflejes en el aviso de cobro y posteriormente en el recibo, digas el aviso de cobro de este mes son 30 millones de bolívares, por lo tanto esos son 10 dólares. Y cuando tú le des ya el recibo, le digas son 10 dólares y probablemente sean 37 millones de bolívares lo que terminó pagando el vecino para que uno pueda llevar un control y un registro también de este tipo de novedades que nos brinda la economía. Claro, y que además el dólar va variando, Elía. Por eso tú mantienes el valor referencial dólar en ambos, en el aviso de cobro y en el recibo, para que el vecino su contabilidad la pueda llevar mucho mejor y a ojos de la comunidad, Juancho, es mucho más transparente. Elía, ya lo que nos están preguntando, ¿la referencia es dólar-Banco Central, Elía? Sí, por favor, es la recomendación que hacemos de MiCondominio.com. Incluso hay juristas que van mucho más allá, que dicen que hacerlo, de utilizar otras referencias no sería legal. Pero sabemos que hay condominios que lo han decidido por mayoría X. Usen la referencia del Banco Central de Venezuela, así tendremos la mayor armonía posible en la comunidad. Y además ha funcionado dinámicamente apegado al valor del dólar paralelo. Así que vale la pena, que no salimos perdiendo, todo lo contrario, salimos ganando y tenemos consenso en la comunidad. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron MiCondominio.com en El Solidario.